Hola, feliz inicio de semana. Hoy tendremos un día frío con mucho sol. La temperatura máxima estará alrededor de los 68 grados con 0% de probabilidad de lluvia. Para esta noche necesitarás abrigarte bien, pues tendremos la temperatura mínima cerca de los 48 grados. Se mantienen las condiciones para mañana martes, pero la temperatura haciendo un poco con la máxima cerca de los 76 grados. Soy tu amiga Liliana Sánchez deseándote una bonita tarde.